Con el canto en los ojos, alce mi copa y brindé con ella No podía despreciar En el último brindis de un bohemio por una reina Los maris de allí cayó De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquello en noche Perdiera su amor Quiero que en mis caminos